Hola, soy Carolina Díaz Sánchez, coordinadora de tecnología biomédica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Queremos invitarlos al séptimo simposio de ingeniería biomédica, una visión a la proyección y desarrollo de la profesión, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto en la franja de 4 y media a 7 y media de la noche. Hola a todos, mi nombre es Flavio García, jefe de Ingeniería Clínica y Activos Fijos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Como decía la ingeniera Carolina, todos están cordialmente invitados en este espacio, donde compartiremos la experiencia de múltiples profesionales, tanto nacionales como internacionales, donde hablaremos sobre la proyección de la ingeniería biomédica a nivel nacional e internacional. Contaremos con el apoyo de todos ellos y esperamos que su valiosa participación también esté presente. Bienvenidos a todos a este evento.